Uno de los representantes de usuarios y lancheros del puerto de abrigo en Cozumel, Rodolfo Oshombro, manifestó que están sufriendo la baja actividad turística ante la dependencia directa que tienen con la llegada de cruceros. Aunado a esto, al dedicarse también a ofrecer viajes de pesca deportiva o recreación, que también ha tenido una disminución de especies marinas, las afectaciones son en forma general. Realmente, como nosotros nos encontramos al día de hoy trabajando en una playa pública y trabajamos para los cruceros, pues no requerimos tanto de la promoción turística. Realmente ya vienen los cruceros, cada año viene su aumento y nosotros trabajamos al día con ellos. Realmente no manejamos tanta promoción en lo que refiere a nosotros. ¿Usted sí depende de los cruceros? Dependemos casi al 90% de los cruceros. La gente no viaja en estos meses de huracanes o de tiempos de ciclones, la gente no viene a este destino, lo que es Cozumel, Quintana Roo, Cancún, no viene la gente, cambia de destino, va a lo que viene siendo Alaska, a otros destinos turísticos. Entonces siempre va a haber esta temporada baja, no depende tanto de la promoción turística. Y por ejemplo, ahorita ya la temporada de pesca ya es muy baja, no nada más en cuanto a su venta, sino en cuanto a la recaudación de pescados ya no es la misma. Entonces la gente que sabe de pesca, lógicamente no contrata estos servicios porque sabe que no va a tener una buena pesca en estos meses. En más información mencionó que el excedente de embarcaciones que tiene el puerto de abrigo están listos para cambiarse a la nueva Marina Fonatur para reducir la saturación que se tiene en el resguardo marítimo. Sin embargo, están esperando las indicaciones para efectuarlo. Dice que ya está preparada la nueva Marina para poder transferir todos los barcos de La Caleta a la Marina de Fonatur. Yo estaría totalmente de acuerdo en poder hacer el cambio, ya que eso nos beneficia a todos los prestadores de servicios turísticos. Vamos a dar una nueva imagen a Cozumel, en donde el turista que vaya a ingresar a nuestro destino, nos visite, le demos otra cara, tengamos una Marina de primer nivel. Entonces yo estoy de acuerdo que en el momento que se tengan las condiciones adecuadas para poder trabajar, que la gente que se dedica al buceo, la gente que se dedica a la pesca o al snorkel, que tenga luz, agua, que puedan dar todo lo que es el servicio turístico al 100% como en La Caleta, pues en ese momento claro que sí estoy de acuerdo en que nos podamos transferir allá. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias.